Estamos en La Mesa de En Perspectiva en este miércoles 22 de febrero de 2017 con Gerardo Caetano, Teresa Herrera, Guillermo Fosati y Rafael Porsecansi. Este lunes, personalidades de todo el espectro político despidieron al ex Ministro de Economía, Alejandro Achugarri, que falleció el domingo de noche luego de haber sido internado la semana pasada por un aneurisma. El ex Presidente Julio María Sanguinetti lo recordó como un ciudadano austero con una enorme devoción por la función pública que sin quererlo fue un héroe de la República, una alusión a la tarea que cumplió al frente del Ministerio de Economía en la etapa más dura de la crisis del año 2002. El actual Presidente Tabaré Vázquez lo definió como un hombre de diálogo que podía ser opositor en una idea pero nunca recurría al insulto ni al agravio al oponente. Otra reflexión, la del Senador Luis Alberto Heber, Presidente del Directorio del Partido Nacional, se refirió a Achugarri como un ejemplo de cómo deben ser los hombres políticos. En esta actividad dijo, una actividad a veces tan desprestigiada, acá tenemos a un hombre prestigioso por la entrega sin pedir nada a cambio. Ya hemos hablado de Achugarri el mismo lunes de mañana en que se conoció la noticia de su muerte, pero Gerardo quería volver sobre el tema por otro lado. Por otro lado, sí, conocí mucho a Alejandro Achugarri, lo quería muchísimo, tenía una estima personal con él extraordinaria, y efectivamente yo creo que era un héroe de la República, era un republicano neto. Él siempre contaba, su familia era socialista, su padre era socialista, y él que tenía eso, se convirtió al vallismo un día que escuchó a Jorge, a Jorge Valle. Él era lo contrario, absolutamente lo contrario a lo que Rafael hace un rato denunciaba. Nunca lo vi separar, estos son de derecha, estos son de izquierda. Nunca lo vi separar, con esto no se puede hablar, con este se puede hablar. Por el contrario, fue el mejor legislador que tuvo este país en los últimos 30 años. El mejor. ¿Y saben por qué? No porque fuera un piquito de oro en la hora del plenario, que es un mal indicador de lo que es un buen legislador. No porque aparecieran las cámaras aprovechando las instancias. Porque era el hombre que en las comisiones, que es el corazón del Parlamento, en las comisiones generaba los consensos, generaba los acuerdos, hablaba con todos. Y eso, y yo por eso propuse, yo tengo temor a que esas figuras, esas figuras que son puentes, esas figuras que hablan con todos, esas figuras que representan un tipo de política que hizo a esta democracia de partidos, de la que todavía gozamos, desaparezcan. Y veo la emergencia de otro tipo de política, que es la política de unos contra otros, que es la política que ve la idea de la negociación como una idea equivocada, mala. Entonces, ojo, se ha muerto un horcón de la República. Hay que sustituirlo. Era un hombre que, por ejemplo, le hablaba... ¿Me permitís, Gerardo, porque me siento muy tentado de interrumpirte a citar una pequeña frase que tomo de Leuterio Fernández de Huidobro, citada por Miguel Arrey, que describe todo esto que dijiste, de una... A lo, Fernández Huidobro. Miren quién lo dice, además. Dice, yo llegué a amar a Chugarri. Sí, pobre flaco. Tenía que negociar el presupuesto del año 2000 con los blancos. Y a cada paso un parlamentario o un cacique le pedía algún rubro, algún gasto para tal o cual cosa. Nunca lograba armar la mayoría. Se le tiraban al piso a llorar como los niños que no quieren ir a la escuela. Y allá iba el senador Alejandro Achugarri, el negociador del gobierno, a convencerlos, a levantarlos del piso, a limpiarle los bocos a negociar con ellos. Me parece interesantísimo el encare que le diste. Y en realidad uno se pregunta, en línea con lo que decía Gerardo, cómo se llega a la actividad política y cómo se llega a las posiciones de poder político. Y en el caso particular de Alejandro Achugarri, cómo llegó él. Porque en ciertas circunstancias, si la dinámica para llegar es la del segundo perfil, el perfil que tú considerabas negativo en última instancia. El que compite con el otro, lo pone a un costado, trata de serrucharle el piso. Todo ese tipo de características que están en la naturaleza humana. Pero en la naturaleza humana también están las características de los Alejandro Achugarri. Y entonces uno dice, bueno, qué cosa sana sería encontrar los elementos necesarios como para efectivamente habilitar que personas bien intencionadas y con esa capacidad que tiene una mezcla de innato y de adquirido, que lo hacía un buen articulador, un buen negociador, un individuo que era capaz en esa situación. Para que Jorge Valle llegara a decirle concretamente, si no agarrás el guante, me tengo que ir. Y entonces él le contesta, bueno, ante una situación planteada así, acepto el cargo, acepto el desafío. Con toda la temática familiar que tenía él por detrás, por el cual tenía que ocuparse de su familia ante el fallecimiento de su mujer y demás. Es decir, toda una real situación me parece muy interesante. Yo no lo conocí más allá de lo público y notorio. Siempre me pareció una persona muy de bien. Y toda la gente que conozco, que lo conoce, siempre ha hablado bien de él desde todas las tiendas. O sea que no voy a repetir esto. Lo que sí quiero decir es que me parece que justamente, ojalá en Argentina, que es mi país de origen, hubiera características del sistema político como lo hay en Uruguay. Es el sistema político que tú, Gerardo, estás temiendo que se pierda. Achugarri fue una figura señera en todo sentido, incluso en términos de austeridad republicana, que es una de las cosas que yo más admiro de los partidos políticos uruguayos. Hay excepciones, como en todo, por supuesto. Pero generalmente en los otros países, los más cercanos sobre todo, es al revés, ¿no? Al revés, las excepciones son los de la autoridad republicana y lo común es lo otro. Entonces, me parece que los valores de Achugarri deben ser recogidos o tratados de ser recogidos por el conjunto del sistema político y de los actores políticos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo que se juega en la política es relaciones de poder, por supuesto, el valorizar lo político por encima de otras cosas fue lo que permitió salir de la crisis del 2002. Es decir, no hay, eso por lo menos yo lo aprendí en la universidad varias veces, no hay plan económico que funcione si la gente no lo apoya. Si no hay confianza en el país, no hay confianza en los gobernantes, por muy bueno que sea el plan económico. Y viceversa, ¿verdad? Es decir, cuando la gente está en contra de determinadas medidas económicas, entonces hay una relación muy directa entre lo político y lo económico. Es muy interesante lo que decís, si nos abre un tema, que es lo político y lo técnico. Exactamente. También como dos elementos que se necesitan. Fíjense lo que está pasando en Argentina ahora con Macri. Es decir, el problema de la excesiva tecnocracia y la poca cintura política hace que todos los días tenga que estar yendo para atrás y para adelante. Yo quiero decir algo. Ojo con el voluntarismo político. Sobre la figura Chigarri, sobre la repercusión que ha tenido su fallecimiento. Yo creo que, así como Gerardo dijo que es la figura parlamentaria más importante de los últimos 30 años, yo creo que es la figura de consenso más indiscutible de los últimos 30 años. Por encima del general Sereñi. Que el general Sereñi ya al interior de su partido, cuando fallece, ya tiene su resistencia. Pero Chigarri tiene un consenso. Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo, por eso. El cambio de Chigarri, digamos, tiene un consenso prácticamente unánime. Ahora, en política, se necesitan los generadores de consenso y se necesitan los que disienten. Y los que disienten polarizadamente. Eso no, vuelvo a decir, no para hablar de familias ideológicas y de bandos que no se pueden entender nunca. Pero sí para enfrentar proyectos. La política es también el enfrentamiento de proyectos. Eso se necesita. El tema es cómo se hace eso. Exactamente. ¿Con qué modalidad? Si agraviando personalmente o contrastando ideas enfáticamente. Con fundamento. Las modalidades de Chigarri eran modalidades admiradas. También porque, y si genera tanto consenso, es porque muchos nos identificamos. Y él representa algo de la idiosincrasia uruguaya que gusta mucho. El perfil bajo, el poco show off, digamos, exhibicionismo. La sobriedad, en definitiva. Todo ese tipo de cosas. Lo segundo que me gustaría introducir como matiz es que Alejandro Chigarri tuvo un rol insoslayable en la parte, digamos, de gestión de la crisis de 2002 y demás. Pero no estuvo solo. No hay que verlo como un héroe aislado. Detrás de él hubo técnicos que prepararon la solución bancaria. Hubo muchos negociadores con el fondo primero, con el presidente Bush después. O sea, estuvo la oposición, que yo no diría que constructiva, pero sí responsable del Frente Amplio en su momento. Nadie encendió la pradera en este país. Se dio lo que yo decía recién de la integración de lo político y lo técnico. Exacto. Fue un auténtico trabajo colectivo. Pero él fue el articulador, ¿no? Él fue un gran articulador, sin duda. Si tú ves en los relatos que sobre todo han hecho quienes estaban en el gobierno en aquel momento, de cómo se salió de la crisis del 2002, la figura de Alejandro Achugarri aparece devaluada. Y el gran forjador de prácticamente todo es el expresidente Jorge Valls. Y yo creo que eso es un error. Sin embargo, en el libro, es con los días contados, iba a decir, en los días contados, el libro de Paulillo no es así. Es el libro más equilibrado. Pero, la propaganda lo dice, el héroe coincidió con la muerte de Jorge. Pero quisiera decir algo más. En esa instancia tan crítica para el país, un ministro de Economía, que venía del Parlamento, trató de privilegiar al Parlamento. Y los principales anuncios los hacía desde el Parlamento. No desde el Ministerio, desde la Torre Ejecutiva o desde el Palacio del Poder Ejecutivo. Los hacía desde el Parlamento. Iba cotidianamente a EBU y al PIT-CNT. En aquellos momentos, cuando se cuente, muchos paros los hizo a EBU y se los decían a Jorge Valle y a Chugarri. ¿Para qué? Para detener la corrida, inventando razones. O sea, allí había una construcción. Y quiero decir algo más. Los parlamentarios en el Uruguay, y no solamente en el Uruguay, en estos tiempos de jequeutuidismo, tienen como supremo objetivo dejar de ser parlamentarios y pasarse al Poder Ejecutivo. A Chugarri no tenía eso. A Chugarri no tenía eso. Se sentía en el Parlamento, creía profundamente en el Parlamento. Y finalmente, a Chugarri dejó la política no porque quiso. Dejó la política porque fue víctima de una deslealtad dentro de su partido. No es el momento de narrarlo. Pero si se repasan los diarios, los documentos del 2004, y si se ve cómo, qué es lo que pasó en la lista 15, y qué es lo que pasó dentro del Partido de Colorado, se verá que el alejamiento de Alejandro A. Chugarri fue la expresión de una deslealtad. Fue castigado por no aceptar la expresión de la lectura. No, no, no. Fue celado. Había algunos que veían, este hombre tiene una proyección gigantesca. Y él... Una conducta bastante lamentable y muy repetida y reiterada en la política. Y él, que asumía la política como un acto de entrega, de compromiso, y que además lo hacía en un momento personal dificilísimo. Y que además lo hacía en contra de sus beneficios económicos. Él era un abogado prestigiosísimo. ¿Cómo se llama? El grupo que construyó el escritorio. Es un escritorio de los mejores que tiene el Uruguay. Con otra gente, como Neko Costa, que eran sus amigos. Por eso, reitero, con Achugarri se va una manera de hacer política. Y ojo con pensar que los hombres puente, como Achugarri, como Sereñi, son gente que no sirve para pelear, que no sirve para definir posiciones duras. Achugarri, cuando decía que no, decía que no. Sereñi, cuando decía que no, decía que no. Y no lo movía nadie. Hoy en El Observador se publica la columna habitual de Adolfo Garcés, de Fito Garcés, que está dedicada a Achugarri. Y cuenta que se encontró con Achugarri en el año 2013, en una determinada actividad. Y cuando lo enfrentó, le dijo, Alejandro, por usted yo haría como los manchas con Benguechea. Saldría a juntar bronce para hacerle una estatua. Sonrió amplia y pacientemente, disimulando siempre piadoso la herida en su modestia, y me extendió la mano. Luego la nota se detiene en la personalidad de Achugarri y destaca algunas de las virtudes y algunas de las características que justamente han estado comentando ustedes, y sobre todo las de Gerardo, las que Gerardo subrayó. Y termina diciendo, pensándolo bien, en los tiempos que corren, en una de esas, lo de la estatua no es una idea tan mala. Sería un monumento al estadista, al altruista, al constructor de acuerdos. Cuenten conmigo para juntar el bronce, dice Fito Garcés, ¿no? Ciertamente. Creo que varios de nosotros aportaríamos ahí en la juntada del bronce. Hasta diría, dicen que una monja llevó una cruz de bronce para la estatua de Benguechea. Me animo a decir que ese tipo de hechos un poco sorprendentes en este país tan laico podrían repetirse. Y para terminar, recurro a un correo electrónico de un oyente, Sergio, que propone una reflexión que viene por acá, pero va un poco más allá. ¿Por qué tenemos que esperar al fallecimiento de una persona para reconocer sus virtudes? Dice, falleció el doctor Jorge Valle y resulta que fue uno de los mejores timoneros para pilotar las crisis en el exterior, etc. Falleció Alejandro y todos coinciden en que era un gran tipo, único negociador, ideal para juntar a todos los partidos y negociar la salida bancaria, hombre más que honesto y de servicio público único. Les rendimos homenaje cuando ya no están. Los reconocemos en todas sus virtudes cuando ya no nos escuchan. ¿Qué nos está pasando? Se lo reconoció en vida chula. Yo ahí tengo la suerte de lo negro sobre blanco. Yo cuando he escrito, y he escrito dos o tres textos sobre la crisis del 2002, siempre he jerarquizado que la figura fundamental en la salida de esa crisis fue el doctor Alejandro Achugar. Volvemos enseguida. Y yo aquí en el video. Sí. Voy a recordar. Voy a recordar. Voy a recordar. Me gusta.